Buenos días. Bueno, ya es tardes. Creo que ya es tardes, pero quería comenzar este vlog porque he pasado distraída en la mañana. Bueno, no distraída, haciendo cosas. Les firmé un video, el video de Invisalign, que me han pedido muchísimo y al fin tenía como que toda la información que necesitaba para firmarles el video, así que les firmé eso. Acabo de bajar, desayuné, saqué a vela, ya saben, toda la rutina de la mañana. Acabo de bajar a hacerme mi batido y les quería contar que hoy le puse un kiwi. Compramos kiwi el fin de semana y dije como que ahí le voy a echar. Y está súper rico, le da como un, no sé, como un dulcito o algo un poquito más dulce. Así que eso es lo que estoy tomando ahorita. Me voy a poner, creo que editar un video porque ayer decidí irme al gimnasio antes de editar el video y después ya no subí el video. Ya me ocupé con las otras cosas, así que bueno. Entonces quiero aprovechar, dejar eso hecho y de ahí creo que me voy al gimnasio. Me arreglé un poquito porque iba a filmar el video de Invisalign y me acordé que amo esta paleta. Utilicé esta de Juvia's Place y este, miren los colores, utilicé este de aquí. Este, este, este se me cayó cuando, de hecho, el primer día que la compré y por eso se rajó, o sea, se rompieron estos. Pero utilicé estos colores y me encantaron la pigmentación. Está súper lindo, así que cada vez me olvido que tengo como que estas cosas y de ahí cuando las pruebo es como que me quiero pintar todos los días porque me encanta jugar con el maquillaje. Así que eso es lo que hemos hecho esta mañana. Así que nada, muy interesante, por eso estoy comenzando el vlog un poco tarde. Pero sí, vamos a ver qué más pasa en la tarde. No sé si es que... Vemos qué hora es para decirles... ¡Oh, my God! Son las 3 de la tarde. 2 y 47. Yo juraba que eran... Oh, no. El tiempo ha pasado volando. Bueno, me voy a poner a editar y nos vemos ya. Obviamente más... Ya en la noche será. Horas y horas después terminé de trabajar aquí con todo lo que tenía que hacer en la compu. Son las 5 y 16. Y ahora ya estoy dudando si es que debería ir al gym o tomarme hoy como mi día off. Pero eso significa que el sábado y el domingo tengo que ir. Y este sábado y domingo creo que tenemos planes, o sea, cosas que vamos a hacer. Así que... No sé, no sé. Veamos que se termine de subir este video. Tengo que responder solamente dos emails más que los dejé porque necesito otra información. Y... ¿Qué más les puedo contar? Y... Este sí. Eso ha sido mi día. Hoy he pasado. Quiero sacar una vez más a Bela. ¿Dónde está? ¿Dónde se me fue? Estaba aquí conmigo. Veamos por dónde aparece. ¿Qué más les puedo decir? Algo más les iba a contar. Ah, quiero hacerme el café en la cafetera nueva. Y ya le dije a mi mami que no me... ¡Ay, miren esta cosa hermosa! Miren dónde ha estado mi malcriada. Miren. En su camita. ¿Por qué te viniste acá, gordita? Mirenle esos ojitos. Estaba súper dormida. ¡Qué pollo, mi amor! ¡Mi amor! Ya te voy a rascar la pancita. Tengo vasos. ¿Se ven cómo se acuesta? Ya te quiere que le vayan a rascar la pancita. Ya voy. Ya se viene. Pero bajé... Unas tazas que tenía arriba con agua. Y la otra mano está con la... Cámara. ¿Quieres salir un ratito? Vamos a sacarla aquí mientras la llevo otra vez al parque. Sino que el parque... Saben de que el parque se podría salir por aquí, por acá atrás del patio. Pero no encontramos las llaves del candado. Entonces nos toca ir a dar tremenda vuelta. ¡Uh! ¡Qué caliente que está! Nos toca ir a dar la súper vuelta para lo más de llegar al parque. Miren. Esa puertita de ahí sale directo al parque. Pero como no la tenemos, nos toca ir hasta el final de la calle, dar la vuelta y entrar como que por allá abajo, 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 abajo. Así que es la tremenda trayectoria para sacar a la señorita hasta que encontremos las llaves del candado o reemplacen el candado. ¿Verdad, gorda? ¿Verdad? Miren lo que estoy haciendo. Arepas. Pero... Esta vez las hice yo. Me dio ganas y... Estas grandes son de Ardán. Estas chiquitas son mías. Tú tienes... Eh... Four servings. ¿Es demasiado? ¿Cómo que cuatro servings? No entiendo. O sea, ¿en total? Ajá. Ah, sí. Ok, no sabía si eran tres o cuatro. ¿Estás emocionado de comer arepas hechas por mí? Sí, bebé. Veo que están saliendo bien. Veo que ya tienes el truquito. Ya tienes la quemazón perfecta. Miren, se están inflando mis arepitas. ¡Woohoo! Bueno, las voy a dejar que se terminen de cocinar. Y mientras estoy preparando aquí... Yo creo que me las voy a hacer de carne. Estoy haciendo el aguacate. Y Hernán está haciendo acá pollito. Miren mis arepas. El chef dijo que me quedaron bien. ¿Sí? Sí, bebé. Todavía están que probar, pero se ven... No, no, esa ya se te rompió. A ti no sé, cuando te las haces no se te rompen. Cuando las... Estoy apurado y desesperado por comer. Pero bueno, sí. Ya estamos listos. Para comer arepitas hechas por mí. Nos acaba de pasar. Déjenme les paro la tele para poderles explicar. Nos acaba de pasar un accidente. ¿Qué es accidente? Un problemita. Hernán estaba lavando los platos. Mientras yo... Ya les muestro lo que yo estaba haciendo. Y de repente el agua comenzó a salir... O sea, se comenzó a... Como que agua a salir de este gabinete. Entonces ya limpiamos, pues. Obviamente. Miren, todo está mojado. Oh, bebé, ¿ya pusiste lavar? Ok, qué bueno que no lo pusiste. Esto de aquí, esta tubería, miren. Se zafó completamente. Obviamente no lo instalaron bien porque no tienen ni siquiera teflón ni el tape que le ponen alrededor. Pero sí, entonces no podemos utilizar el lavabo porque todo el agua... O sea, no es de que cae una gotita. Es como que todo el agua se va al piso. O sea, se cae en el gabinete. Entonces Hernán le acaba de escribir al señor que hizo la plomería a que venga a arreglarnos de eso. Y le habíamos dicho que venga mañana, pero dice que no puede mañana, así que va a venir hoy. Y ya nos tocó desvelarnos hoy porque va a llegar a las 11 recién a ver qué va a hacer. Así que... Y bueno, yo estaba tratando de hacer un plano digital de la casa para comenzar a ver cómo vamos a reestructurar todo. Y encontré un programa gratis que... Pero no es muy bueno, la verdad. Como ustedes saben, yo estudié esto en la universidad y yo lo puedo hacer. Pero el programa que yo utilicé en la universidad es un software súper caro que lo tenía en la universidad. Y de ahí tenía otro software que utilizaba en el trabajo. Y sí, yo sé cómo hacer esto. Esto fue mi... O sea, es súper fácil. Pero con los programas que yo sé y los programas que son buenos. Pero este programa que encontré que es gratis no es tan bueno. Entonces me estoy demorando bastante en hacer. Lo que pasa es que no quiero... Como que me da cosa pagar a alguien que lo haga cuando yo sé cómo hacerlo. Tal vez busque a alguien que tenga acceso al programa que yo sabía utilizar. Que es AutoCAD o Revit. Y no sé a ver si me pueden prestar la licencia. Pero bueno, mientras tanto estaba jugando con esto cuando pasó todo el dilema de la tubería. Así que, miren. Recién comencé. O sea, no es de que hice mucho. Pero hice solamente el... El floor plan, que es como la... El perímetro está correcto con dimensiones. Las paredes medio las estimé porque no las tenemos. Y de ahí, si es que vas aquí al view... Ya va. No sé si es que ustedes más o menos puedan imaginarse. Porque ahorita obviamente se va a ver súper diferente. Pero esto es lo que estaba tratando de hacer. Aquí sería donde está la chimenea. Estas son las puertas que quiero poner. Obviamente no exactamente estas. Pero estaba tratando de simular eso. Aquí es donde estaba el comedor. Aquí es donde estaba la lavandería. Pero todavía, obviamente no hay una puerta porque recién comencé. Y esto es donde sería la cocina una vez que ya abramos todo el espacio. Entonces estaba tratando de diseñar eso. Aquí todavía me faltan unas ventanas. Y esta es la entrada. Obviamente aquí ya no hay la pared de aquí. Ni la pared del centro. Y esto puse aquí una columna para ver cómo quedaría. Porque si no podemos abrir todo el espacio. Nos toca utilizar una columna. Pero no me gusta para nada como se ve con una columna. Así que esperemos que se haya como. Si no, también la opción es poner una columna como por acá. O cerrar esta parte de la... ¿Cómo se llama? Cerrar esta parte del comedor. Así que bueno. En esto era lo que estaba. Tratando de más o menos tener una idea. Y ver cómo se hace eso. Porque hoy hablé con bastantes ingenieros también. Y tengo otras citas para ver cómo se hace lo de la viga. Está un poco difícil porque el largo es súper largo. Entonces, no sé, no sé. Pero en eso estoy, sí. Para las personas que... Hay algunas personas que siempre me preguntan. Como, ¿qué, Karol? ¿Y ahora qué haces? No haces nada. Y yo que... Yo soy la que me encargo de todo esto de la casa. De coordinar, de sacar precios. De hablar con los contratistas. Y son cosas que me encantan. Pero son cosas que tal vez no lo muestro mucho en los videos. Y por eso quería compartirles para que ustedes sepan. Y también para que vayan aprendiendo el proceso. No es así de fácil de como que... Como lo ven en la televisión de que... Botan paredes, ponen paredes, arman y ya. Es cuando lo haces tú solo. Toma muchísimo más tiempo porque... Especialmente porque somos nuevos. No tenemos como que gente que... Ya sepamos que hace el trabajo bien. Especialmente en abrir un área así de grande. Entonces toca hacer bastante, bastante... Como indagación o averiguar bien. Porque no nos queremos arriesgar con eso. Así que... Sí. Hoy pasé en el teléfono con... Tres ingenieros. Con cada uno casi 30 minutos. Explicándoles lo que quería. Y lo malo de los ingenieros es que ellos cobran una... Cobran un fee como para ir a darte una consulta. Obviamente son ingenieros. Ellos no van simplemente de gratis. Y entonces no... Ya pagamos de una vez. No quiero seguir pagando a más. Pero quiero asegurarme de que... Estemos haciendo todo bien. Así que bueno. Ya tengo un poco de sueño. Estoy cansada. Y ahorita nos va a tocar quedarnos despiertos por lo que viene este señor. Así que me voy a despedir de una vez porque... Ya sé que cuando él llegue y todo eso después me voy a... Me voy a despistar y no me voy a despedir. Pero... Sí. Eso va a terminar el vlog de hoy. Hoy pasé aquí todo el día en la casa como vieron. Y... Y me tomé mi día off del gym hoy. Pero mañana ya quedamos de ir con Belu. Así que... Sí. Gracias por acompañarme en este día. Y nos vemos... Mañana. Bye. 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 Bye.